¿Cómo se llama? ¿Cómo le llama? ¿Cómo se llama un mago después de comer? ¿Cómo se llama un mago después de comer? Magordito 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 Es que esto es lo que yo siendo, ¿sabes? Es buenísimo Magordito Es buenísimo, tío Es buenísimo ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué las focas en el circo miran para arriba? ¿Por qué? Porque están los focos Estos dos sí son buenísimos, tío Mira, tendría que estar Joaquín aquí para que eligiera él el mejor chiste Corta la misión, dice ¿Sabes? 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 ¿Sabes?